Hola amigos míos, yo soy RBRRI Hoy no sé, me dieron ganas, iba a streamearlo, pero me dieron ganas de jugar en off Hacer un gameplay y eso Que no hago muchos, hago como que más clips y esos rollos Y no hago como que, ¿qué? videos hablando como que más o menos así, jugando con ustedes y ese rollo De este, pues esta vez, pues va a ser así Voy a jugar en Arma 3 Va a buenos FPS ese servidor, no sé que le hicieron, pero va a buenos FPS Tengo buen ping, tengo como, ¿qué? 80 de ping, algo así Déjame ver, como lo veo, con la M, jugadores Básicamente estoy por aquí y tengo un ping de 78, o sea, está muy bien De este, no sé por qué, acabo de aparecer justo Me quito esto Bueno, pues yo decidí aparecer en mi 5, pero no me moví mucho, no sé por qué El mapa está enormesísimo Creo que lo veo más grande de lo normal, no sé por qué, otra vez La verdad, no la pregunten Y no sé, pienso dirigirme de mi 5 a Pustoschka No recuerdo que eso se llamara así Vibor si lo recuerdo Y pues el aeropuerto de Vibor, pues obviamente que lo recuerdo Es el aeropuerto más grande que hay Mucha gente se encuentra aquí para lutear y esos rollos Y pues yo acabo de aparecer aquí, aparecí en paracaídas y miré esta casa y dije Ah, voy a caer ahí Y eso es básicamente lo que llegué haciendo Caí en esa calle y me metí aquí Y tan rápido como pude, pues abrí todas las puertas Encontré una acá, en una habitación, no sé si ya la miraron Aquí hay otro tipo de ropa Esta ropa es mala Porque no se ve Vaya No se ve Se ve mucho, se ve mucho El negro y esos rojos que tiene se ven demasiado Tengo Balas de escopeta que no creo que las vaya a utilizar La verdad Tiene segundo piso esto, no me había dado cuenta Esto es un DMR, ¿verdad? MXM6.5 Uy, güey Esto se ve poderoso Uf, 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 uf Voy a, voy a, voy a verlo A ver Pues De que se ve bien, se ve bien A ver si encontramos algo para podernos llevarnos la AK La neta a mi me gusta mucho Me gusta mucho jugar con las AK's 47 Aquí hay una, una AK-47 Una Sting Que esto le queda a esto Estoy casi seguro No, no le queda Pero no me la voy a llevar Eh, yo creo que Uy, 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 uy Es calibre más grande la AK, güey La neta, me la voy a llevar mejor Voy a llevar este cargador Y ya es todo lo que me cabe Y tengo Una linda AKM Si puedo mantener el zoom Aquí está, güey No sé qué tan buena idea sea esta, la verdad Porque, pues Básicamente le puedo poner más modificaciones a esta de acá Y se ve más tipo sniper O sea que Eh, güey No sé, no sé No sé, no sé Pero me voy a llevar la La que me hace Si encuentro una mochila por ahí Pues Como por ejemplo por aquí A ver No Es la salida trasera Pues ni pedo Me voy a ir así A Putoshka Que es en esa dirección Y Pues Para que no se les haga tan largo el video Voy a recortar Y Cuando llegue allá Continúo Para Bueno, perros Venimos llegando A Putoshka Eh Está muy silencioso La verdad No he No he Escuchado nada Pero vamos a checar estas casas En busca de esto Es lo que yo estaba buscando Una pinche cervecita Chaleco Vamos a meter el cargador El chaleco Y La cervecita Y la ropa Chalecón de policía Voy a la verga Un cuernón Pues A ver Silenciador de unos milímetros Ni de pedo Se le cabe A mi Mierda Voy a llevar esto Por si acaso Me llevo a encontrar otra arma Que puedo utilizar A ver Un casco No Es eso Escucharon eso No sé si lo escucharon Pero Eso me asustó Así que me pondré Alerta Estoy seguro que hay alguien aquí Escuché a alguien Recargando detrás Justo de ahí A ver Mira Es un zombie Yo escuché algo diferente A lo mejor fue mi imaginación Pero bueno Escucho cosas raras Se escuchan cosas raras Por aquí No sé qué pedo Pero este zombie Tenía un casco Que le voy a quitar Casco de combate Chalecón Raven No me interesa Esto se mueve Esto es lo que está haciendo sonidos Wow ¿Por qué está haciendo sonidos? Si... Voy a ignorarlo un poco Pero bueno Pues entonces Seguiré loteando Supongo que no hay ningún peligro Ya hice un disparo Pueden que Pueden buscarme O yo qué sé De hecho Hay disparo ¿Es eso el sonido de un avión? ¿De un casa? ¿Qué pasa? ¿What? ¿Se escuchó y se dejó de escuchar Y luego no me lo notaron? Ok Está bien A ver Esto es un M MXI Es un MX Me acuerdo de esto Y otra mierda Que no puedo cargar Estas son muy buenas Casi no tienen recoil Y Wow Tengo hasta un cargador De De esas Yo digo que Adiós AKM Hola MX Y me llevo sus cargadores Ahora vamos así Llevamos diferente Diferente Equipment Pero yo creo que va a ir bien Ahí hay una pinche revista porno Que Bueno ¿Esto qué es? No Si es Ah no Es una Tableta de chocolate Me sirve Para cuando me dé hambre Voy a sacar este cuarto De aquí ¿Qué hay? Una mochila Muy bien Ok Petate Es un petate Me puedo llevar la AKM creo A ver A ver A ver A ver AKM Si si cabe Muy bien Pues me la llevo Si necesito un arma Ya que se me acaben las balas de esta Pues me llevo la AKM Y aquí hay Nada más que Basura No hay nada Ni basura O sea nada Ay wey ¿Dónde estás? Allá te miré Ok Y por acá hay otro Brasileño Wey Wey Por favor Es muy difícil Disparar en este juego En serio Los movimientos Son como que muy No sé No sé No sé cómo explicarlo Pero ya me gasté Siete balas Que no debería haberme gastado Otra vez Pachón Cómo se mueve O sea es muy Necesitas Como que muy Estar steady Wey O sea controlado No sé Este tipo Tiene otro chaleco Raven también No importa Bueno A ver esta casa No se puede entrar Semi Semi Automática Wey F Automática Ok Ya está Hay otro zombie Que voy a matar Le di en la cabeza Estoy seguro What Ya De una vez Ya para que las ocupo Bueno mami A ver Aquí hay otro De la prensa Ese es Claro no Ahora nivel 2 También Pero este cuánto Tiene 100 de capacidad Cancelar Y este tiene 40 de capacidad O sea que No Nunca La escopeta Me la podría llevar Solo para matar A los zombies Pero Yo creo que No Hay una pistola Esta si me la voy a llevar Well Tengo una Pio Es mejor la acercado ACP ACP Cilindro No se Una Macaroff Wey Wow Reloj Tengo Tengo reloj No tengo reloj Pero Tengo esta mierda La MX No se que puta Es una Macaroff Wey No me interesa Tampoco A ver La pistola Chiquita ACP Con esta voy a matar A los zombies A alguien le gustan Las donas Dice Dice un tipo Por ahí A ver Voy a lutear Algunas casas De por acá Que yo digo Que me voy a empezar A dirigir Hacia El aeropuerto En unos cuantos minutos A ver Me quito arma Para correr un poco Más rápido Esos ruidos Wey Esos ruidos Wey No me gustan Nada No hay nada En estos Cuartos de aquí Suele haber cosas Muy buenas Así que Lo voy a checar Solo volteé para atrás Y miré esta Cabina Y decidí llegar Así Un vistazo Que es esto Si Con esto puedes Si Handcuffing De este Como Usarlo como esposas Para Amarrar a alguien Esas cosas Voy a llevar el cuchillo Porque a veces se ocupa Para estresar Ay perdón Para estresar animales Aquí Estos son puras cosas De Para secuestrar gente O sea El zip tie Es para secuestrar gente Voy a llevar el tanque De gasolina Y esa madre Es para brindarle Los ojos O sea Getting blind Así de De Cegarlos Pues o sea Taparlos Con los ojos Taparlos Esa mierda Con esa mierda Los ojos Perdón Ay wey De un montón De gripa Machín Bien cabrona Lo cual Se me hace raro Porque Yo nunca me enfermo Pero bueno A ver No hay una mierda Let's go Voy a entrar a esta última casa Y ya me voy a ir directo al aeropuerto A ver que vemos En el aeropuerto Siempre Siempre hay acción No hay nada Wey En serio Are you serious Bro A ver Esta última No me pueden decepcionar Tanto Wey Puto pueblo De Pustosca Una Víctor Vector Y esto ¿Qué cargador es? Vale Estas ahora Recarga De AK74 Oh bueno Me interesa Ok Supongo que Ahora Es hora de ir A Víbor Porque nos queda de pasada Bueno pues ya que llegue Continúo Ok Ya estamos en Víbor Acabo de llegar De hecho No He hecho Nada más que Lootear Esa Madre De ahí Que es como un taller Una mierda Así No encontré Nada más que El hacha Esa que llevo Atrás En la espalda Y este edificio ¿Se puede lootear? Creo que no Creo que estos se lootean En el DZ Normal Curiosos A ver De este Escucho unos disparos Muchos disparos De hecho Pero de Que pedo En esta madre MDR Por uno Balas Ok De este Pero estaban matando Solamente IA O sea Watch it Esto es el mismo Calibre Que tengo aquí No más que Es una metralladora ligera Esta tiene Lanzapapas Me Conviene Mono de piloto Sad Ok What the fuck Is this Bro Mono What? What? A ver A ver Aguante Mono Ok Ok Entonces me lo pongo ¿No? Si Muchísimo mejor What? 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 A ver Ok Tengo que sacar Toda la basura De aquí Eh Como estas Madres Ok Ya no se puede Al parecer Ahí Eh Knife Si Esto si Full canister También Trend kit También Ahora si What? No way What the fuck I've been doing Cargador de 9mm 16 cargas Mierda No La cerveza La quiero Y eso también Ahí está Ahora si Me voy Tal Esta va a ser No me la quiero Esto si Esto si Esto si Cargadores Si Ronda Cargador 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 Knife Ahí está What the fuck Man Me saco un pedo Bien rico A la verga Ese bato Voy Me dejar Ok Otro cargador Que me sirve Como es el ruido Man Wow Uh Mierda ¿Ahí vienes? ¿Ya? Dos disparos En la cabeza Tres 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 Ok ¿Es en serio Que tengo que gastar Tantas balas? ¿Van a ir más? Voy a ganar una vez ¿Ajuntas? Está Uno Otro Ok Ok Bien Estamos ya Ok A ver Esta basura Me la tengo que llevar Si o si Esta mierda Tengo que llevármela Si o no Estas putas balas Dan miedo A la verga Wow Dan miedo Esas mierdas Ahora tengo que encontrar Una merilla Una merilla Si quiero usarla Y sniper El El Oh Y otra cerveza Va muy rica Instant coffee beans Eh La mierda Esa Basura Las puedo comer De hecho Las puedo comer De una vez Estos estúpidos No tienen nada Chaleco táctico Pura mierda Ocupo una mirilla Porque esto No lo puedo usar Así Obviamente Bacha eso What the fuck Is that Great ¿Por qué me sale eso? Voy al lado No quiero que me salga Pero bueno No sé cómo quitarlo La verdad No No conozco mucho Los controles de este juego Sé lo básico Y de hecho Los básicos Ni siquiera están funcionando bien Agarro la pistola Ahora sí Para matar a estos pendejos Por favor amigo Ya te metí un balazo En la cabeza Otro Dos balazos Ahorita Toma Para morirte Se puso lento Normal Eso estaría bien Para que se pudiera poner En la de esta de aquí No 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 se puede Ok Un super silenciador Que espero que no le quede a esto Porque no le queda A ver A esta si le queda A esta si le queda Pero Voy a meterlo aquí Un aco rojo Por mientras Está bien Más balas de esta madre Muy buenas Eh Son muchísimas Balas de esa mierda Ok Y aquí Yorris We Tía Yorris Mochila de casa De 5.56 Esto es que 6 No me queda Estoy silenciándole Si le queda No me queda Ay wey What ¿Me diste? ¿En serio? ¿Es en serio que me dio? Ok ¿Me diste? Pues Me importe amigo Me lograste Muy bien Me ha dado Tíos Me asustó También el hijo De la gran Reperra Bueno Mames Una mirilla Todavía Una mirilla Larga Muy pico A ver Nada Está Nada Hay un montón De cargadores Eso es otra arma Otra MP7 Aquí hay un láser No Esto es una mirilla Ok Me la llevo Y el Yorris Lo pongo aquí Para ponérselo Esto Ok Ahora te metes ahí Ahora aquí Otra ACP Más balas de ACP Me las llevo Porque si me sirven O sea Si Si me sirven Más balas De esta basura De esta basurota Wey No mames ¿Qué? ¿Se están repitiendo Cada rato? ¿Qué pedo? Porque no los estoy mirando Pues Bachen Ahora si O sea No es tanto No es tanto Pero algo es algo Pues ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa? En la escuela Siempre hay cosas buenas Voy a checar la escuela Nada más Y Yo me largo de aquí Mira más cargadores De esta basura Me los llevo De la basura que tengo En mi de este O sea No No malinterpretemos A ver What? 100 cargas Wey Me lo voy a llevar Wey Por si me encuentro algo De ese calibre A ver Ahí hay un arnés Un gallo Un gallo Wey Wey Watcha Lo puedo llevar Una pistola de oro No vale mucho la pena La verdad Eh Y al gallo Creo que Creo que vas a morir Te mueres ¿Dónde está dando? O sea ¿Te quieres morir? ¿No? Ok A ver Ahora lo estamos Destazando Eh Bueno Ah Quiero que lo vean Quiero que lo vean No wey ¿Qué pedo? A ver Se buggeó esta mierda O sea que lo puedes Destazar Pero no Se buggeó No sé No sé ¿Qué pedo? A ver Aquí que había Sigo con la esperanza Uy Wey Esto sí está Muy grande Wey Uy Wey Yo creo que me voy a llevar Esta basurota Wey Mejor Pegador De ACP Chingar a tu madre Me interesa más Este pinche monstruo Ok Bacha wey No mames O sea Bacha esta madre wey Eso sí está poderoso Y Otra Otra mirilla Esta es muy buena A ver Esta que era Aumento por dos Es mejor esta de acá Y aparte Es del color Como que del arma O sea Mejor aún Y a esta Le voy a poner Esta Así Esto lo llevo así Watchen esta belleza Wey Watchen esta belleza Wey Watchen esto Ahora O sea Algo bien Pues Es algo bien Y no le puedo quitar El zoom ya A ver ¿Qué? RCO Negro Voy a hacer esto Solo para que sea bonito Así MG ¿Qué es esto wey? ¿Qué es eso de MG? Tener esta basura De acá Tener dos mirillas Ahora sí está bien Ahora se ve bien Ahora es algo chido No lo tires nada más Y Un montón de cargadores Que se quedaron abajo Porque tiré por accidente La La de esta Ahí está A ver Tal, tal, tal Tal, tal, tal Nada Nada Ahí Nada Por acá Por afuera No quiero subir así las escaleras Quiero subir por el otro lado Por acá Nada Por acá Y Nada por acá Ok, pues me voy a dirigir al aeropuerto Y allá nos vemos Ok, chicos Ya casi llegamos al destino De hecho estoy justo al lado de Aquí Esta zona de De misiones Una misión De peligro Allá hay Hay IA Estaba checando Hace unos momentos Pues esas torres de control Que No siempre hay gente en ellas Pero yo siempre estoy al tanto de ellas Allá hay otra Por ese Lugar de ahí Pero no veo A nadie Ok Mi mono está un poco cansado Mi mono Mi personaje está un poco cansado Voy a llegar con cuidado Porque aquí ya Ya hay gente ¿Sabes? O sea Es que llegar sigiloso De una entrada Y básicamente La gente está enfrente de mí Eh Pero No logro ver No logro ver a nadie En esa torre Puede haber gente también Es el máximo zoom Que hace esta mierda O sea No es mucho Es un zoom por dos Muy equis Que mejor que nada Es Voy a continuar por aquí A ver si veo algo En teoría El punto está más hacia adelante Como por esa zona Más o menos Era Allí hay Creo que eso es un cadáver No estoy muy seguro de ello Si tuviera una mirilla más larga Podría Pero No encontramos ninguna En el camino Así que Mira Mira Watchen eso La gente va a venir Por esas cosas Yo me voy a ir acercando Lentamente Eh Pues por aquí A ver si me encuentro Alguien Uno de IA O yo que sé Puedo Puedo subirme A una torre Y campearlo Como a esta Por ejemplo De hecho Es a la que me dirijo Mira Watchaste Allá va alguien No sé si lo miraron Pero allá va alguien Watchen Tengo que moverme rápido Un mejor tiro Watcha Hay alguien También A ver si lo miraron Ah es un zombie Y acá Esta es una persona Ay wey ¿Me disparan a mi? ¿Es en serio? Si me disparan a mi Creo Man Vinieron muy Muy rápido Por esa cosa Muy muy rápido Vinieron por esa cosa No travesó la bala No sé si se dieron cuenta Pero aquí Doble tiro No estoy seguro De quien se está peleando En serio No sé si No creo que me estén Disparando a mi No, no No creo que me estén Disparando a mi Voy a dejarme lentamente Hacia atrás Nada más Hay otro puto zombie Bueno mames No creo No creo No creo No creo que la pelea Se hacía A mi Ok ya Estoy a salvo Parecieron un montón Un montón De zombies Un montón Ese Esa cosa Le iba a disparar al tipo Pero se llevó muy rápido El paquete O sea escapó Al momento que le empezaron A disparar Yo creo que eso es Guerra de otra De otras personas Porque yo aún Sigo sin ver Bueno creo que ya miro Allá hay gente Ya lo miré de hecho Pero Que no Hay un montón De zombies aquí Me voy a correr mucho Pero si sé dónde están Sé dónde están Voy a ir ahí Voy a ir ahí A ver si encuentro Una mirilla De más largo alcance Y puedo snipear A esa gente Hasta entonces No puedo hacer nada Y hay gente Si hay gente peleándose aquí O sea es gente De verdad No sé si me están disparando A mí Esos disparos No sé si son Hacia mí Pero sí Ese vehículo Parece ser un vehículo Eso creo que es Una persona apuntando Es una persona apuntando A esa A ver Sí Eso es un IA Eso es IA No Estoy muy seguro No sé si le puedo dar No sé si le puedo dar Voy a acercar un poco Aquí A ver A tener respiración No wey Sintió Bueno le cayó Muy cerca No sé si lo vieron No le voy a dar Wey Mirilla no me ayuda Wey Voy a intentar Eso que les dije A ver Que pedo Con las balas Oh Las balas Ya se me acabaron Wey Según yo había encontrado Un chingo De balas De esta madre Pero no Me impresiona Lo rápido Que se llevó Ese paquete Ese maldito Hijo de puta Wey Me impresiona Wey Pero está bien Wey No mames Allá está el tipo Wey Espero que no me dé Espero que a esa distancia No me dé No me dé Ok Enflerador Abre la puerta No se puede narrar O que pedo Está raro A ver No va a haber nada O que A ver Aquí apareció algo Loot No sé que pedo La verga Water canister Pañuelo de surfero Nada A ver wey Pura basura A ver Mobile phone Wey What What Creo que con esta mierda Puedo detonar una bomba Abajo debe haber cosas A ver Se cargaron después Las cosas A ver ¿Viene gente por mí? ¿Es en serio? O sea Zombies ¿Estás serio? No Parece que no ¿Esto qué? Es el mismo puto cuarto Wey No mames Ay wey Wey Ese disparo Si fue hacia mí ¿Eh? What Como tent Otro ¿Esto qué es? O se están peleando Muy cerca de mí O no sé qué pedo Esos disparos Están muy muy cerca de mí Taurus Thermal scanner Pro Oh What Prince Wow Wey What the fuck Están disparando Están disparando Hacia acá Wey ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? No dos balas Son mis Wey Qué pedo Yo creo que es hora De despedirme De esta basura Yo creo que es hora de despedirme Combis Ya están casi aquí ¿O no? Oh wey Es en serio Wey Que se están pasando De lanza Ah pues lo maté Wey Un montón de zombies Mores Por favor Me muerto Me muerto Por favor Por favor Me muerto Me muerto Me muerto Me muerto Ok Vamos de allí Nos vamos a un lugar seguro Amiguitos Hay una cabra ahí Que no me interesa No me interesa Pues agarrar What? Armado Ahí vamos Otra vez Nos devolvieron a un lugar seguro Amigos ya Para terminar Este capítulo No voy a ir muy lejos Voy a quedar cerca Por aquí En medio de estos árboles Estará bien Yo creo Sí Yo creo que está muy bien aquí De este Extraer Y la vamos a dejar aquí Plebes Este En el próximo capítulo Pues yo digo que voy a Acercarme aquí Ya que haya más gente Que sea de día Y guachen esta madre Bueno mames Está bien perrona Quedó perrona el arma Bueno pues Hasta la próxima Amiguitos Y la verdad es que voy a ir a la Y la voy a ir a la Y la voy a ir a la